¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero para mí era una responsabilidad estar aquí, por varios motivos, uno para anunciarle al país las grandes buenas que ha llevado a lo largo de 130 años esta tradición de forma ininterrumpida, llevando el mensaje de paz, de solidaridad, de esperanza para todos los puertorriqueños. Buenavía es el altar que preserva con cariño esta tradición de 130 años. No hay evento cultural que una más a los puertorriqueños que la celebración de la tradición de los tres reyes hermanos. La cultura sube a su máximo nivel, los puertorriqueños se sienten orgullosos, nuestra patria brilla y se sienten en cada rincón de Puerto Rico el orgullo patrio de ser puertorriqueño. Por los pasados tres semanas y media, la Cámara de Representantes quería volver a abrir su puerta a una tradición que por más de 10 años se le había arrebatado a los puertorriqueños. No solamente la lomita se le quitó a la familia puertorriqueña en Navidad, en un momento dado había una amenaza incluso de quitársela al pueblo de Puerto Rico para dársela al gobierno federal. Pero no solamente esta Cámara rescató la lomita para todos los puertorriqueños y sigue siendo patrimonio de todos los puertorriqueños, sino que devolvimos una de sus tradiciones más sagradas. La familia con sus hijos visitar esa lomita, ver el nacimiento viviente, compartir con los reyes magos y como dijo Mikey, en solamente tres semanas y media, más de 50.000 puertorriqueños han subido a la lomita de los vientos. Qué orgullo, qué alegría que la legislatura de Puerto Rico haya sido visitada por más de 50.000 puertorriqueños en armonía y unión familiar. Yo creo que el día de hoy, aparte de los reyes que están aquí, hay que darle unas gracias muy especiales. En nombre del Senado de Puerto Rico, el senador Luis Daniel Rivera y yo, estamos aquí representando al Senado. Queremos agradecer el liderato de la Cámara de Representantes, los 51 representantes dirigidos por su presidente, y hoy está aquí el representante Pito Torres también, del área de Coamo. Queremos agradecerles de corazón. Lo que ellos han hecho es histórico. Ellos han vuelto a traer la tradición. Como bien me decía uno de los reyes, el tapón era inmenso. Porque miles de familias venían todas las noches aquí. Vamos a darle un aplauso al presidente de la Cámara, al representante y al equipo entero de la Cámara, por el trabajo que hicieron. Muchas gracias, Ana. Mucho cariño y amor allá en su oficina. Gracias. 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 Gracias.